Un juicio en ausencia de los tres acusados, es el que se ha iniciado hoy aquí en el Palacio de Justicia de París. Quienes deberían estar sentados en ese banquillo son tres altos responsables del régimen sirio de Bashar al-Assad. Responsables hace algunos años de los servicios de inteligencia, concretamente aquellos de la Fuerza Aérea. Están acusados de complicidad por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra en contra de dos francos sirios, Mazen Dabaj y su hijo Patrick. Ellos desaparecieron el año 2013, se presume que murieron por las torturas que recibieron en el aeropuerto Metze de Damasco. Cinco años después, en el año 2018, su familia recibió los certificados de defunción de ambos. Allí fue que la justicia francesa comenzó la investigación que nos trae hoy a este juicio, en el que solo están presentes las partes civiles, el hermano de Mazen y la que fuera su cuñada, además de varias organizaciones internacionales de derechos humanos. Es el primer juicio por crímenes contra la humanidad en Siria que tiene lugar en Francia, pero hay otros que tienen lugar en distintos países de Europa o que ya han tenido lugar en Alemania, en Suiza, en Suecia, en Bélgica, en los Países Bajos. Sin embargo, estos son los más altos responsables sirios que están siendo juzgados. Hay que decir también que en Francia hay otra investigación en contra del propio Bayar Al-Assad. El juez instructor ha pedido su orden de captura internacional. Sin embargo, la justicia antiterrorista ha apelado a esta decisión. Recordemos que el presidente sirio tiene inmunidad. La decisión final se conocerá el próximo 26 de julio.